Una necesidad de movimientos, una necesidad de movimientos, una necesidad de movimientos una necesidad de movimientos, una necesidad de movimientos, una necesidad de movimientos y una... y una... y una terrible ley. Una terrible ley de inmovilidad absoluta. Una terrible ley de inmovilidad absoluta. Una terrible ley de inmovilidad absoluta. Una terrible ley de inmovilidad absoluta y esta necesidad de movimientos. Una terrible ley de inmovilidad absoluta. Una tranquilidad absoluta. Gracias.